Me encuentro en Marisco, San Isidro, nada más y nada menos que en el Release Party de Fernando Vargas, con... Con Iván Kipacine, la orden, aquí con Jimmy Nibra, baterista. Bienvenidos, ¿y qué nos pueden contar sobre su carrera? No, pues nada, muy contentos de estar en esta noche, en esta alfombra roja, y pues nada, nos pedimos aquí a apoyar el talento, y pues muy contentos también, porque estamos promocionando el álbum nuevo, que se titula 412. Estamos ahorita promocionando el segundo sencillo, que se llama Tengo 3, un tema súper padrísimo, una canción, una balada súper fuerte, compuesta por nuestro amigo integrante del grupo Rake, Julio Ramírez, y pues espero les guste todo, pues es una canción súper bonita, ¿no? Que ya pronto sale el videíto, yo creo que la próxima semana. Oh, qué bien, mira qué alegre, pues nos vamos a estar ahí siguiendo en las redes sociales y su carrera. ¿Algún más que le quieras agregar, pues a esta entrevista? No, pues nada, pues muchísimas gracias también por el espacio a todos ustedes, y pues que no se les olvide seguirnos, estamos en todas las redes sociales, como Iván Quipassini o Iván Quipassini oficial en Facebook, en Instagram estamos como Iván Quipassini, y pues pronto muchísimas sorpresas por ahí, y pues que apoyen en toda la música independiente, ¿no? Claro que sí, no se olviden de apoyar, y es...